Ya a esta hora de la mañana, 8 con 34 minutos, vamos a saludar al señor David Solano, el exdirector de Educación y Ciudadanía del Ministerio del Ambiente, con quien vamos a hablar sobre una campaña importante, señores, que es Menos Plástico, Más Vida. Señor Solano, muy buenos días, bienvenidos a Solto de Noticias, edición de la mañana. Muchas gracias por esta invitación y por sumarse a esta campaña. Así es, queremos que nos explique el objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes han planteado para que se... ¿Cuál es el objetivo y para que se cumpla esta campaña importante, Menos Plástico, Más Vida? A ver, esto parte de la necesidad de poder entender y que los ciudadanos entiendan que el uso indiscriminado del plástico lo único que hace es pues traer los problemas. Por ponerle un caso, o sea, si usted va por allá por... En la Libertad, estas rutas tan lindas que tiene esta región, va a encontrar en el campo una serie de bolsas de plástica regadas alrededor del camino que terminan pues perjudicando, contaminando el agua e inclusive son muchas veces devoradas por los propios animales cuando a veces no encuentran nada que comer. En el Perú nosotros producimos aproximadamente 23.000 toneladas de basura al día y cada uno de nosotros produce más o menos 60, 600 gramos de basura todos los días de los cuales aproximadamente hay una buena cantidad, 25, 30% son plásticos. Entonces estamos hablando de un problema serio y que realmente está en gran medida en la mano de las personas, de los ciudadanos de a pie. Porque nosotros podríamos comenzar desde nuestras casas, desde nuestra vida diaria a dejar de usar estos plásticos que ya están prohibidos, dicho sea de paso. Porque la ley 3884 prohíbe el uso de ciertos plásticos y que nosotros tenemos que, y lo que estamos haciendo en esta campaña es recordarle a la población que eso está vigente, que eso es necesario y que además el usar mucho plástico y disponer mal de los plásticos también porque no solamente usamos mucho plástico sino también lo disponemos mal lo tiramos a la calle, etc. Termina siendo perjudicial para nuestra propia vida. Señor Solano, respecto a esta campaña, ¿desde dónde ustedes piensan iniciar con esta educación también sobre el uso de estos plásticos o quizá los descartables que lógicamente no son biodegradables? Quizá con gobiernos locales, quizá con las mismas empresas también concientizando para que de repente se realice, se fabrique productos con otro tipo de materiales. De acuerdo, de acuerdo. Sí, ahí hay varios niveles del tema. En primer lugar, esta campaña la hemos lanzado el día viernes pasado en el Mercado Mayorista de Lima con la presencia del Ministro del Ambiente que de hecho sea de paso me encargó de darles sus saludos encarecidos a toda la población. Él es de allá de la libertad y él es, digamos, muy interesado en todo lo que pasa pues allá en su región. Lo lanzamos, como le digo, en el Mercado Mayorista de Lima y lo que tenemos aproximadamente 60 o 70 municipios en las 26 regiones del Perú que están precisamente involucrados en este tema. Y esto es una campaña que no va, tiene un poco tiempo. Hay que recordar que el Ministerio del Ambiente tiene, o ya desde hace unos años, lleva a cabo lo que se llama el programa EDUCA, que es un programa de educación ciudadana y en la cual aproximadamente tiene, si la memoria no me falla, aproximadamente 10.000 promotores ambientales, ciudadanos, escolares, juveniles, que también van a proseguir con esta campaña para poder dar a conocer a toda la ciudadanía los perjuicios que tiene el plástico. Y usted lo dijo muy bien, ¿no? La necesidad de sustitutos al tema, ¿no? Hay cosas que pueden ser sustituidas con facilidad, ¿no? O sea, si nosotros vamos pues al mercado, en vez de pedir una bolsa plástica para llevar la papa, para llevar las verduras, podemos llevar nuestra bolsa, ¿no? Ya están prohibidas las cañitas, por ejemplo, ¿no? Si vamos al supermercado y queremos comprar, pues llevemos nuestra bolsa, etc. Pero hay cosas que son un poco más complejas, y usted lo dijo también, ¿no? La necesidad de sustituir el plástico en otro tipo de productos, y es un tema donde algunas alternativas tecnológicas también tenemos que desarrollar con las universidades o con los centros de investigación. Este es un proceso de largo plazo, este es un proceso de largo aliento, en el cual necesitamos que todos se vayan sumando paso a paso para poder ir desarrollando esto que nos hemos propuesto, que se ha propuesto en el Ministerio hace muchos años, que es eliminar o reducir significativamente, y si es posible, eliminar, ¿no? Esa es un poco la idea a largo plazo, todo lo que son plásticos de uso, lo uso, ¿no? Sí, parece en realidad, en teoría, pues, como usted nos lo comenta, es un trabajo arduo, sí, pero parece al menos fácil para lo que es en la práctica, porque, por ejemplo, cuando uno ve a estos comerciantes que están en sus carritos de repente en la calle vendiendo comida, y que se les prohíbe ahora, porque esta ley, por supuesto, se rige desde hace algún tiempo atrás, los descartables, ¿no?, que finalmente no son biodegradables y que tienen que reemplazar por material biodegradable, pero eso también implica un costo mucho más alto y finalmente el producto final que ellos van a ofrecer, a veces ya el cliente no lo quiere, ¿no?, y significa realmente frustrar la venta, que es un sustento del día a día para esta persona que lucha, pues, valga la redundancia, del día a día para llevar ese dinerito a la casa, y no es fácil. Entonces, ese, por ejemplo, ese aspecto hace que las personas, los comerciantes, se rehúsen, ¿no?, y que vayan contra la ley. A ver, la ley, y coincido con usted, quizás ahí va su afirmación, la ley no es mágica, pues, ¿no?, o sea, la ley, ¿no?, porque salgo hoy día, mañana el mundo va a cambiar. Sí, claro que sí. Y ahí tenemos nosotros, pues, que, y coincido con usted, con la visión que usted tiene, y yo creo que en gran parte nosotros los ciudadanos, los compradores, podemos colaborar con estos pequeños comerciantes, ¿no? Hemos estado, por ejemplo, en el mercado mayorista y nos sorprendía ver cómo las amas de casa, pues, llevaban sus bolsas a comprar su fruta, a comprar sus verduras, ¿no? Y ella misma nos decía, ¿no?, oiga, sí, señor, y hablaba con el ministro, ¿no?, le decía, sí, señor ministro, esto es el ambiente, hay que cuidar, es la casa que tenemos todos nosotros. Entonces, en esa actitud de esta amas de casa, lo que está haciendo es colaborar con este comerciante, porque además, y lo dice también usted bien, le hace reducir costos, porque no va a gastar bolsas ni nada por el estilo, ¿no? Este, tenemos que buscar otras alternativas, ¿no? Tenemos que nosotros colaborar, en primer lugar los ciudadanos tenemos que colaborar con estos comerciantes, ¿no? Y también creo yo que el tema de buscar otras alternativas para poder manejar estos productos es un tema también en el cual la investigación y los centros de investigación tienen que estar abocados para poder... Señor Solano... Este es un problema mundial, ¿no? Sí, ¿sabe qué es lo que sucede? Desde mi punto de vista, yo no soy la especialista, usted es el especialista, pero faltan muchas campañas, mucha información que sensibilice a las personas, que concientice, y esto debe partir desde las instituciones educativas de nivel inicial. Entonces, cuando el ciudadano, la persona va creciendo, se da cuenta que finalmente esto no significa un gasto, sino una inversión a un mundo mucho mejor, a vivir con calidad de vida, a regalarle quizá a nuestros hijos, a nuestros nietos, un mundo más sano, ¿no? Justamente estamos luchando tanto con eso y no lo veamos como que, no, imagínate, antes me costaba mi plato de ceviche en la calle 10 soles, ahora tengo que pagar 13 soles, 15 soles por esa diferencia, pero no, lo pago con gusto porque sé que lo estoy haciendo por el cuidado del medio ambiente y finalmente un mundo mejor en el que yo estoy viviendo y finalmente vivirán las generaciones que vienen, ¿no? Yo no podría haberlo dicho mejor. Creo que usted ha resumido muy bien el tema y cambia, y finalmente normalmente el tema ambiental tiene una característica, que cuando yo quiero hacer una mejora ambiental, de todas maneras voy de una forma u otra a chocar con la vida diaria de las personas porque si, por ejemplo, yo quiero hacer que las personas dejen de usar plástico, van a tener que cambiar su forma de vivir. Y eso a veces nos resistimos un poquito, ¿no? Pero usted lo ha dicho muy bien, ¿no? Esto es una inversión, ¿no? No podemos, por ejemplo, este, los plásticos que botamos en la calle, que botamos en el campo, que botamos en el mar, que botamos en el río, terminan, quieran, ¿no? siendo consumidos por nosotros mismos. ¿Y cómo es eso? Mira usted, bien fácil, el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana ha detectado microplásticos en los pescados de los ríos, es decir, plásticos que se degradan tanto y se hacen tan chiquitos, se hacen tan chiquitos que terminan siendo parte de la carne de estos, de estos animales, igual con las vacas, igual con el ganado. Entonces, al final, esta, como dice usted, si no hacemos esta inversión, nosotros mismos comemos ese plástico, ¿no? Afectamos directamente al ecosistema, este plástico que va a parar al océano, cómo hacemos daño a los animales, las tapitas de las botellas, ¿no? Cómo les hacen daño también las, digamos, estos que, con los que se sellan también las botellas de agua gaseosas, que muchas veces terminan en los cuellos de las aves, en los picos, los matan, y eso de ahí, de verdad, esas simples imágenes, por decirlo así, que no son simples, deberían sensibilizarnos, concientizarnos, yo sé que el factor económico también es importante y a veces no nos permite, ¿no? Porque quizá la persona que va por la calle del día a día, que tiene el dinero para comprar o el gasto para ese día nada más, pues, no puede asumir mayores gastos, es complicado, es un trabajo realmente multidisciplinario, ¿no? Hay que, digamos, fortalecer muchas áreas, sobre todo, iniciando desde la economía, señor Solano, pero esa es la realidad en la que vivimos, es complicada, quizá de a pocos, quizá de a pocos y con voluntad se pueda lograr mucho más adelante. Agradecerle su presencia aquí en Sol TV Noticias, edición de la mañana. Gracias. Gracias, usted, un gran abrazo. Gracias, ahí nos estaba informando sobre la campaña Menos Plástico, Más Vida, empecemos desde casa, señores, a educarnos, a educar a nuestros hijos, no con el reciclaje, importante, de a poquitos podemos hacer grandes cosas y diferencias abismales. Ocho de la mañana con 46 minutos, nosotros vamos a continuar con más información.